Sí, bueno, nosotros arrancamos las radios abiertas ya hace un par de semanas atrás. Radios abiertas que vamos a continuar como la veníamos haciendo ya hace años, denunciando justamente el aumento excesivo de precios que está habiendo, que sigue encima sosteniendo este gobierno, la falta de trabajo para los compañeros, y la falta de atención y de diálogo también, porque venimos pidiendo diálogo para solucionar muchas cuestiones en referencia más que nada a los capacitadores laborales, que tienen una situación bastante precarizada hace muchos años, que no tienen modificación de sueldo, y lo mínimo que está cobrando un capacitador laboral hoy es 24.000 pesos, que es una miseria comparado con la sub excesiva que ha habido de precios, el aumento de boletos que se anunció la semana pasada y que empezó a regir a partir de ese día, y compañeros que viven palpalá en Alto Comedio y que se tienen que trasladar sí o sí a trabajar y a dar sus talleres. Nosotros venimos sosteniendo esta actividad desde hace mucho tiempo, y venimos exigiendo también una reunión y abrir el diálogo para poder dar la solución a los compañeros capacitadores laborales. María, con respecto al tema del tarifazo, me imagino que muchas personas de la organización, de otras organizaciones con las cuales ustedes constantemente tienen diálogo, hicieron los trámites de refacturación. ¿Tenés idea si pudieron acceder al mismo? ¿Se les pudo refacturar o no? ¿Todavía no ha habido respuesta a la refacturación de los compañeros? Sí, nosotros hemos tenido compañeros que han presentado la boleta de luz, que estaban pagando 3.000 pesos y de repente les llegó una boleta de 16.000 pesos. Se ha hecho el reclamo, pero todavía no hubo ninguna respuesta ante ese pedido. Es decir que sigue llegando la factura de la misma manera, o tienen que esperar también los próximos días porque además se viene el tema de la quita de subsidio a nivel nacional, que es otro, hay que ver cómo impacta también en la provincia. Tal cual, nuestros compañeros han hecho el trámite correspondiente para el subsidio, pero sabemos ahora que se viene justamente la quita de ese subsidio. No sé cómo van a ser las siguientes boletas, pero las boletas que llegaron ya llegan de dos en dos, no te llega una boleta por mes, sino dos boletas por mes. Así que al compañero que le ha llegado una boleta de 16.000 pesos le ha llegado para este mes y para el próximo. A partir de ahí, si hay solución o no, todavía no la hemos visto. Perfecto, bueno. ¿Esa radio abierta se va a seguir realizando? ¿Están llamando a toda la comunidad en general, muchos sectores, para participar? Sí, nosotros las radio abiertas las sostenemos, se sabe, a nivel provincial que las radio abiertas son todos los miércoles y que se sumen los que tengan ganas de sumarse. Esto es una radio abierta justamente a todo el público en general y a quien quiera venir a denunciar cualquier injusticia.